Bueno, ya que estamos aquí vamos a jugar un poquito de Free Fire ya que tengo estas skins, o sea el personaje que tiene este atuendo, estos atuendos, los tengo por 3 días y tengo que aprovechar ya que ya antes de comenzar el video ya que estamos empezando, quiero decirles que iba a traer un modo, o sea el modo carrera que no está aquí, vale voy a jugar el modo ráfaga, voy a jugar el modo carrera que ese es uno de los modos que más me gusta pero lo abren el sábado, entonces no voy a traer ese modo aquí ahora mismo, cuando salga lo grabaré a ver si lo grabo con un amigo y pues subirlo aquí al canal, pero mientras voy a jugar el modo ráfaga y para que vean mi experiencia aquí en Free Fire así que empecemos ¿Qué onda gente? Aquí están amigos, yo voy a traerles otro video más y hoy estamos en Free Fire oye, ¿qué iba a decir Free Fire? Free Fire, gente, perdón, ya sé que no se conoce decir Free Fire bien y vamos a darle duro a este modo de juego que es el ráfaga para que se vea automáticamente, ya se me abrió mira, tenemos para caída de morado, no había hecho cuenta que me lo había puesto vamos a ver cómo me sale esta partida tengo que decir que este modo de juego no me gusta o sea, el modo clásico y este modo no me gusta para nada o sea, ya verán por qué lo digo y bien, yo voy a traer, como le dije al principio del video que voy a traer el modo carrera que ese es el que más me gusta ese es el que más me llama la atención, el modo carrera porque es más dinámico, o sea, es más divertido además que los coches tienen cohetes y además que también normalmente se puede jugar de dos jugadores porque es con un amigo, entonces tiene que disparar y contraatacar y quedar como que de primer lugar así que vamos a buscar a un pendejo aquí que se me acerque a ver si lo matamos vamos a coger lo más rápido que podamos hasta cambiar la arma para coger más rápido porque como estaba jugando o sea, con un amigo me dijo quítate la arma para que pueda correr más rápido entonces cuando tú testes y que te agaches y cosas así me están dando algunos tips para jugar FIFA ya saben que hace mucho que no traigo FIFA aquí al canal y no estaría pues algo de mal traer un poco de variedad, ya saben hay que traer un poco de variedad al menos al canal a ver, no, no, esta no a ver, recargamos la arma bien, me está metiendo unos agazos no veo gente aquí uy, me pongo la por tres a ver si me la cojo o no cogerla, bien ok, vamos ahora más más chetos vamos a decirlo así no veo gente aquí no veo gente que son ay, en este modo de los dos rafagan a más hay 20 jugadores ya se ha muerto que, 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 que corta fuego, corta fuego ¿qué fue que me dio? ¿qué mierda? ¿y quién fue que me dio? pero, ay coño pero, es que de verdad pero, ay coño pero, es por eso es que yo no juego a Free Fire pero, eso es tú ni venía a los jugadores ay, Dios ok, estamos de vuelta en otra partida sinceramente ya vieron en la anterior partida como me mataron ni vi al, al, al jugador ese que me, que me mató de verdad y tengo también para decirles que, no, no me acostumbo sinceramente a Free Fire no me acostumbo tengo como, esta semana que lo estoy jugando y, sinceramente no me, no me acaba de comer ese Free Fire pero, tampoco le vengo a echar mierda porque, obviamente estoy teniendo este gameplay para que vean como juego ya dirán que mucho que yo no soy un pro pero, si soy un noob porque no, no tengo esta experiencia como dicen muchos y, además no sé por qué dicen mucho que Free Fire es mejor porque Free Fire yo, pienso o noto que, como que tiene errores aún tiene errores porque yo tengo como, ya saben yo tengo un gama baja y, pues digamos que no me me dan unos bajones además que lo tengo en gráficos bajos o sea, en suave como lo dice, suave y aún así me va me va mal el juego aún ya, también en el video que me están dos bajones y, pues no sé sinceramente Free Fire para, para mí como que no es lo mío pero tengo que traer un poco de variedad déjame ver si encuentro aún y lo mato a ver si no me mata a mí porque, sinceramente este modo de juego es como más rápido además que me consumo mira, mucha batería lo tenía un 20% y ya está en un 11 el juego o sea con yo nada más con 5 partidas que te juegues si lo tienes en 50% de carga lo juegas 3 partidas lo juegas 4 partidas y ya se te descarga el móvil además que te lo calienta o sea a mí me lo calienta mucho sinceramente lo calienta demasiado lo calienta tipo ya he escuchado uno he escuchado uno he escuchado uno ¿dónde estaría? me gusta más esta a ver que está deprobado me gusta un poquito más esta porque es como modo ráfago o sea dispara muchos tiros a la vez y yo no es el men lo escuché aunque aquí yo no veo el mapa es que joder yo estoy más acostumbrado a poco que otra cosa a ver no lo veo o sea lo escuché pues no lo veo ahora déjame subirme aquí a ver si no me es que no me franquean en el que tengo mochila hay si no mochila por 3 bien vale subimos a ver si no me franquean no no me franquean aquí queda bien ok balas la misma 4 4 4 4 ¿cuánto fue que me dio el men? no lo veo no lo veo no lo veo no lo veo ve gente eso es lo que le estoy diciendo que yo yo no veo el jugador aquí y me veo como lo agazo mira mira ahí está ahí me dio un bajón o sea de verdad de verdad yo por eso tengo por eso yo me borro Free Fire y siempre a veces a veces me enojo ¿dónde es que está? ¿dónde es que está? pero pero no pero usted está viendo en serio ¿cómo me mata ese men? desde allá me dispara me mata y yo sigo buscando a verle jugador me sale de mapa bueno hasta aquí voy a dejar el video gente solo quería que vieran como se me ve y yo me despido y nos vemos hasta la hora